Bienvenidos a la residencia del embajador de los Estados Unidos en España y Andorra, James Costos, y su pareja Michael Smith, en la que se muestra una de las exposiciones de arte más destacadas del programa del Departamento de Estado Art in Embassies. Desde los años 60, este programa ha buscado crear conexiones culturales entre Estados Unidos y otros países, a través de exposiciones de arte en las embajadas de los Estados Unidos en todo el mundo. Nuestra colección incluye obras de artistas estadounidenses y españoles, como ejemplo de los fuertes lazos entre ambos países. La colección incluye obras de famosos artistas estadounidenses como Roy Lichtenstein, Robert Motherwell, Joseph Albers y Susan Rottenberg, y nuevos talentos como Theaster Gate y Julie Meriton. Para los españoles, las obras de Tapies, Chillida, Cristina Iglesias, Esteban Vicente y Juan Muñoz les resultarán familiares. La colección de la residencia es un emblema del sueño americano, de emprendimiento y trabajo, algo que el embajador quiere transmitir a todos sus visitantes y amigos en España. Esperamos que hayan disfrutado de esta visita virtual. El espacio está aquí. El espacio実. El espacio estadounidenses Gracias.